Te fuiste Como aquel que algo ha robado y tan solo me has dejado una injusta decepción Te fuiste Y al huir llevas contigo aquello que el Dios divino nos mandó para los dos Te fuiste Como aquel que algo ha robado y tan solo me has dejado una injusta decepción Te fuiste Y al huir llevas contigo aquello que el Dios divino nos mandó para los dos No vuelvas Que al volver no hallarás nada de aquello que me sobraba y que tanto te entregué Ya verás como el tiempo borra todo y al marcharte de ese modo muy caro lo pagarás Ya verás como el tiempo borra todo y al marcharte de ese modo muy caro lo pagarás ¡Suscríbete al canal! No digas Que te has ido porque nunca yo no quise comprender tus caprichos de mujer No digas Que te vas porque he fallado si por ti tanto he luchado ya veremos quién es quién Algo más va a suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.